El 7 Plus, bienvenida Mariana Carrizo. Muchas gracias. Aplausos para ella. Aplausos. Muy bien. Soy de Salta y hago falta. Muchas gracias. Coplera, ¿cómo te va? Acá estamos muy bien, contenta de estar volviendo a Tucumán, al año casi. O sea, al año vuelvo al teatro, pero volví al 9 de julio a la fiesta. Sí, sí, además estuviste el año pasado con nosotros acá. Sí, muchas gracias. Bueno, mañana jueves en el Teatro Alberdi. Mañana jueves a las 21 horas en el Teatro Alberdi presento Jueves de Comadres. Jueves de Comadres. Sí. Es un espectáculo para nosotras las mujeres. ¿Y nosotros no podemos ir? Pueden ir, pero no va a haber nada para ustedes. Es todo para nosotras, para comadres, cosas de mujeres. Pero pueden ir, pueden ir, se van a llevar mucha información que todavía no deben tener. Seguro porque a los hombres, viste que siempre les falta algo. Tienen que aprender y extendernos a las mujeres. Va a estar muy bueno. Tengo un par de invitadas artistas de acá de Tucumán también. Perfecto. Y bueno, tengo unas sorpresas ahí para compartir con las comadres tucumanas. Bueno, ahí está. Esa es la invitación. Mañana entonces en el Alberdi. Mariana Carrizo con sus coplas. En nombre de todo el equipo yo me despido. Muchísimas gracias. Nos encontramos mañana a las 7 y quedan con las coplas de Mariana. Entradita y entradita mañana en el teatro va a haber un licorcito de muña muña para lo que se llama la vacuna que se da a las entradas de los jueves de comadres. Vamos comiendo las brevas hasta que los higos maduren. Démonos maña con los solteros hasta que los casados enviuden. ECHEN COMPLA A LAS MUJERES 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 La vela se le apaga, la otra le queda encendida.